Una colosal tormenta de arena, con efecto Habub, afectó al estado de Arizona en Estados Unidos y a los estados de Sonora y Baja California en México, de manera simultánea, provocando decenas de heridos y múltiples destrozos en las ciudades de ambos países, afectados por las violentas ráfagas de viento de más de 120 kilómetros por hora, acompañadas de grandes cantidades de tierra y arena, además de tormentas eléctricas, lluvia y granizo. Y los expertos en meteorología, se encuentran sorprendidos, debido a que esta clase de tormentas de arena tan violentas, anteriormente solo ocurrían en África, en el desierto del Sahara, y en la península, Arábiga del Medio Oriente, sin embargo, a consecuencia del cambio climático, cada vez es más frecuente, que algunos fenómenos meteorológicos, sucedan en regiones donde no son habituales. ¡Hasta la última vez! ¡Hasta la última vez! ¡Gracias! So you're up in a good spot Are you staying the night? ¡Gracias!